No, 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 cada vez esta ciudad está más contaminada. Es la hora que nos pellizquemos y hagamos algo por el cuidado del aire, pues, si no nos vamos a enfermar todos. Y si no ve a estas estaciones de servicio, si harán algo por mantener un aire limpio, qué tristeza, hombre, qué le irá a tocar a nuestros nietos, qué planeta les estamos dejando. Señor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué pena, no pude evitar escucharlo. Estoy de acuerdo con usted, pero parcialmente. ¿Parcialmente? Pues, ¿no te das cuenta cómo está contaminado el aire de la ciudad? Lo más grave, eso lo hacen todos estos vehículos. Yo tengo mi carro, pero prefiero caminar. Y camino, pero me tengo que aguantar el aire contaminado. Sí, señor, yo lo entiendo, pero estamos haciendo algo para mejorar eso. Acá, como lo ve, tenemos una estación de gas natural vehicular de EPM, la cual estamos tratando de mejorar e incentivar al cliente para que se cambie al gas natural vehicular, ya que reduce hasta un 95% de material particulado. ¿Tanto? No, usted me dice eso para que se me quite a mí el mal genio. No, sí, señor, es posible. Incluso también te mejoras a un 35% en el CO2. Sí, eso es una muy buena noticia para Medellín, una ciudad que es tan contaminada, que es un cañón, como una tacita, y la contaminación se queda aquí abajo. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo tengo mi carro, y si lo vendo, tengo que salir a comprar otro, y el que compre el mío, pues, también contamina. Igual, también te tengo una buena noticia. Tenemos la opción para que te conviertas de gasolina, de gas natural vehicular, y te puedes ahorrar hasta un 40% en el combustible, a comparación de otros. Es muy complicado. No es complicado, eso lo podemos hacer entre uno o dos días. Sabe que me interesa. Cuéntame un poquito más. Claro, también tenemos la opción de financiación, para que te acople de acuerdo a tu facilidad. Si quiere, pasamos, te explico bien en la oficina. No solo estoy convencido, estoy decidido. Venga y me cuenta cómo lo hacemos.